Hola Maru. Hola Ricardo. Hoy estás de lentes. Es que estaba yo checando unas cosas en mi iPhone, el nombre de un lugar y casi nunca me ves con lentes porque lo único que hago es hablar y no necesito mis lentes, pero ya, ya me los quité. Te ves más chico ahora. En pequeñecismo. ¿Tú viste aquel pequeño sketch que hizo Jimmy Kimmel de cuando se encuentra a Superman y a Batman hablando, los actores que hicieron la película de Superman y Batman? No lo vi. ¿Qué pasa? No, es maravilloso. Pues ataca eso que siempre hemos pensado. O sea, ¿cómo va a ser que no sepas que Clark Kent es Superman? Y él, la tienes que ver, él está en una fiesta, en una fiesta de cóctel y está pasando la escena, no vi la película de Superman contra Batman, digo, tengo cien mil cosas mejores que ser en la vida, pero se ve que es una escena donde ellos se encuentran y está pasando Jimmy Kimmel, como hacen otra versión, y lo ve y le dice, me recuerdas a alguien, me recuerdas a alguien, a ver, y le pone unos lentes, eres Superman, eres Superman, no, no soy Superman, sí, hombre, velo, te quitas los lentes y esto. Entonces está feliz, le dice, sí, y el otro para quitárselo encima, bueno, le dice, ¿qué quieres? Una foto, una foto para mi mujer. Entonces, y le dice a Ben Affleck, le dice, toma mi teléfono y tómanos una foto. Y cuando Ben Affleck se pone el teléfono sobre de los ojos, digo, oye, espérate, tú eres Batman. Está sensacional la escena, está en Facebook y la pueden googlear. Jimmy Kimmel y Batman y Superman. Está muy chistosa porque dice lo que todos estamos diciendo sentados en nuestras sillas. O sea, no, no me priegue eso, se puede ver qué es. La verdad, yo tampoco vi la de Batman. ¿La viste, Diego? Pero por Dios. No se ha antojado. Pero ¿quién va a ver eso? Nada más que tengas nueve años y tu mamá esté, no lo sé, desesperada por entretenerte o algo, pero cero valor. En fin. De hecho, ahorita estuve en Estados Unidos un fin de semana y nos estaban presumiendo los americanos como la cosa más sensacional. Sus cines VIP. Y nosotros, ¡ay, ternura! Eso lo inventamos nosotros. Sí fue invento de aquí, de México. Por supuesto. Bueno, no sé si de México. O sea, sí sé que era que aquí estuvo mucho antes que en muchas partes del mundo, pero no sé si se inventó aquí. La verdad es que no lo sé. ¿Pero qué fue antes que Estados Unidos? Sí. Y entonces dijimos, bueno, vamos a experimentar el cine VIP para en el primer mundo. Vamos a ver qué otras cosas más te dan. Bueno, aprendí que, por ejemplo, cuando tú pagas la entrada, que creo que cuesta como 25, 27 dólares por persona, te sientas igual en las sillas requinables y tienes palomitas gratis toda la película, lo cual se me hizo muy bueno. Muy bueno. Bueno, y no sé qué otras cosas. No llegamos a experimentar porque la selección de películas estaba realmente espantosa. Espantosa. Tenían, yo sé que buscando a Dory es una chulada y que es chistosa y que es linda, pero como que teníamos ganas de ver una película de verdad. Y estaba Dory y estaban otras caricaturas y estaba Tarzán y estaba el Día de la Independencia, o sea, pura joya de la cinematografía. Y decidimos mejor irnos a casa a ver Netflix porque estaba fatal. Fue una frustración. Lo que sí hicimos fue comer. Eso te quería preguntar. Ay, Dios mío. No sé por qué lo hago. Mientras estoy comiendo, mientras estoy sentada feliz sintiendo los sabores, no pienso en que no me voy a cerrar después la ropa. Pero comimos, hicimos el propósito de probar cuando menos tres lugares extraordinarios y... ¿Se cumplió? Se cumplió. Creo que visitamos más, creo que fuimos a cinco lugares especiales. A mí me frustra muchísimo cuando oigo a mis amigos decir que fueron felices, o sea, que nadie se ofenda, ¿ok? Pero vienen felices porque comieron o en Olive Garden, o en Iho, o en Red Lobster, y yo me quiero cortar las venas con el cuchillo de pan. Porque en una capital como Houston o como Miami encuentras restaurantes realmente notables. Y son experiencias que realmente uno debe de darse. ¿Sí te gusta la comida? O sea... Sí, yo la verdad lo hemos platicado. Yo soy de comida en la calle. Te da lo mismo lo que sea. Pero ahorita que estamos hablando de uno, me acordé, cuando terminé la maestría fui de viaje a Japón. En vídeo. Un amigo que siempre me contacta con gente que me dice que son sus amigos, pero que en verdad solo los vio como hora y media en su vida. Pero ha sido la casualidad que siempre son excelentes personas. Me contactó con dos amigos suyos de Japón y salí a cenar con ellos. Y fui a un saludo y algo había pasado con la reservación que tenían que no se pudo. Y yo había guardado, antes de salir, siempre guardo como artículos y cosas del lugar donde voy. Lo guardo en mi celular. Y abrí y... ¿Ubicas el juego Cards Against Humanity? Sí, claro que sí. Bueno, el que hizo... La primera vez que lo jugué, gané. No lo puedo olvidar. Lo tienen llegado que jugar un día. Yo no lo he jugado, pero bueno. Uno de los que era el juego se llama Max Temkin. Y tiene un podcast que me gusta mucho. Y habló de que él había ido a Japón y que había hecho... El punto es que tiene un artículo. Sobre sus notas del viaje de Japón. Sí. Y es súper minucioso y detallista en todas las cosas. Entonces, está muy bueno el artículo. Y hablaba así, decía como... De los lugares donde fue, de cómo coordinó todo. Y mencionaba algunos de los restaurantes. Porque el podcast que tiene es sobre el programa Top Chef. Es como una broma sobre el programa. Pero como que está muy metido en cosas de comida. Y mencionaba algunos y mencionaba... Había uno que hasta apunté ahorita el nombre. Que se llama Tachikichi. 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 Cuando lo vi y dije... Ah, Tachikichi. Ah, está Shinjuku. Y le dije... Se voltearon los amigos que estaban. Ah, estamos aquí. Y fuimos, caminamos. Y había un mini cosita para que se sentaran tres personas. Y éramos tres. Ajá. Y es un restaurante que solo vende cosas deep fry. Ajá. Fritas. Fritas en... Sí, fritas así como... Como el pollo Kentucky. Ajá. O sea, fritas sumergidas en aceite hasta que se queden crispy. El restaurante, como muchas cosas en Japón, es súper chiquito. Para muy pocas personas. Sí. Y te sientas y cada persona tiene a... O sea, cada booth o cada cosita tiene a una o dos personas que están atendiendo a lo máximo a cinco personas. Ya. Y tú no ves lo que están haciendo completamente, aunque están así a cincuenta centímetros de ti. Porque se van moviendo así súper minuciosamente. Ah, están friendo, está friendo el producto cerquita de ti. Cerquita de ti. Y te lo van dando y es así... Todo es... Comí cosas que se vean... Lo ves y así lo pones, así un bocadito y te lo pasan con brochita, le ponen el... Sí, y dicen, ¿para qué hacen tanto...? Había que se ve un arbolito que estaba bien bonito. No sé que te dije talera que estaba divisa, pero bueno, aquí es Japón, está muy padre. Qué rico, te envidio. La comida japonesa me encanta. Sí. Estuvimos en un lugar fabuloso, pero te lo voy a platicar el próximo podcast, porque si no, nos vamos a ir hablando de comida para variar. Sí, pero oye, estábamos hablando, ahorita hablando de Japón y eso. Que muchas veces que la perspectiva que tenemos de las cosas desde afuera, como que nos da una impresión superficial y a veces creemos que eso es lo que cubre el absoluto. Y te platicaba que hay un concepto que se maneja, que tal vez estuve leyendo algunas críticas sobre que no está muy completo, ¿no? Pero creo que es una idea visual. Es una idea para discutir y yo, la verdad, nunca había oído el concepto. Cuando tú me dijiste esto, dije, ¿qué es esto? A ver, dí que de qué estamos hablando. Y la idea es el iceberg cultural. El iceberg cultural. Pensando que a veces, como los icebergs, solamente vemos en el océano flotando la puntita y decimos, ¡ay, mira la montañita! Y te acercas con tu Titanic y te hundes, ¿no? Porque hay toda una formación masiva debajo sosteniendo... La gente no lo sabe porque la película lo pasó mal, pero así fue, se acercaron porque querían verlo y se hundieron. Querían ver el iceberg cultural y chocaron. No, o sea, el iceberg es sostenido por toda una mole abajo, tremenda, que no se ve. No sé qué porcentaje, ni sé qué tan verdad sea, pero es de esos datos que circulan en selecciones desde que yo tengo 7 años. De que es, creo que el 80% está abajo y solo ves el 20% o el 10% del iceberg. No creo que sea inventado, espero ser lo que dice. Es algo que, es una de esas cosas que no sé... Das por hecho, o sea, así es. No sé cómo pasa, pero todos lo sabemos. O sea, creo que mi primo de 9 años lo sabe. Y mi abuelita de 79 lo sabe también. O sea, no sé cómo... Pero siempre hemos sabido, porque además se usa en los dichos. Esto es solamente, esto que ves es la punta del iceberg. No, no vais a creer que esto, hay mucho en lo profundo que... Bueno, o sea, creo que nosotros no somos la excepción, porque estamos en un entorno que hay muchos icebergs. Entonces, en el día a día, aquí en Mérida... Aquí en Mérida, sí. Se topa, ¿no? Nos los topamos todos los días, por eso es. Pero, ¿qué es el iceberg cultural? El iceberg cultural, toma la idea del iceberg como esa masa de cosas, de muchos elementos que conforman algo, que a primera vista solo ves un porcentaje pequeño de que lo conforma todo, ¿no? Entonces, el iceberg cultural es un modelo que se aplica tanto para empresas, pero también se aplica como para sociedades en sí. Yo me topé con la idea, leyendo precisamente sobre... Escritos sobre viajes, todo ahorita que hablas en Japón, de personas que viajan o que viajamos a veces a un lugar, y estás un momentito y piensas que, oye, las canciones y la comida y la bandera hacen toda la cultura de un lugar. Cuando en verdad eso es lo que ves en la semana, dos semanas que podemos ir a un lugar, pero en verdad todo lo que da la identidad a un país o a una empresa o a un grupo de personas es muchísimo más complejo de lo que vemos en la superficie. Es verdad. Y creo recordar que tú diste un ejemplo de esas empresas, no sé si es el mismo tema y si no con toda la confianza, de esas empresas que de repente empiezan a poner como que... Los valores, la misión, los postercitos, ¿no? No, nosotros somos esto. Y por estarlo poniendo en un póster con letras bonitas, ya se asume que es todo lo que tienes que hacer. O sea, pintar el iceberg de estas cosas, abajo nada lo sostiene, abajo nada le da fuerza, no está cimentado en valores, en percepciones, en una idea común, en un ideal común, simplemente es algo que viene alguien de afuera, pudiera ser un mercadólogo, pudiera ser algún experto, en comillo, en comportamiento humano y se empiezan... Eso es lo clásico, ¿no? Es que está baja la moral y necesitamos subir la moral y necesitamos que cambie, impulsar un poco el ambiente laboral porque está muy negativo y traen a alguien un par de días que cobra muchísimo para poner juegos y cancioncitas y ejercicios chistosos y ya dicen, ya, o sea, ya está. Ya está buena la cultura. Es como que la maquilladita, ¿no? De lo que está pasando. Sí, sé de qué estás hablando. Sí, y pasa porque creo que en un podcast pasado hablábamos sobre mentores. Creo que también cultura en la empresa es uno de esos temas que está muy de moda, se podría decir. Y como muchos temas de moda intentamos agarrar lo que se pueda, ¿no? Y, oye, pues cómo mejorar la cultura de tu empresa o cómo hacer algo para mejorar la actitud de las personas que están trabajando. Y creo que, como dices, a veces se va en lo superficial nada más en ir y, no, pues, ¿sabes qué? Es que si ponemos bien los valores... Que no sé si hay algo... Bueno, yo cuando estuve trabajando en Alemania teníamos como que varias cosas del inicio y en una de las pláticas que teníamos estábamos con dos de los que estaban más arriba en la empresa. O sea, las cosas que tenías al principio te refieres a que hay una introducción, iniciación... Y estábamos en una de esas, hay una junta en la que estaba uno de los fundadores de la empresa y otro que era como el gerente de recursos humanos. Y es... Y de pronto vi que el fundador estaba hablando, dijo algo, se fue para atrás y se me hizo raro. Se fue para atrás y... Se fue para atrás, tomó dos pasos hacia atrás. No, se fue hacia la parte de atrás del salón. Ah, ya. Se fue hacia la parte de atrás del salón y como se apoyó en la pared y vi que como estaba riéndose. Y yo dije, ¿qué está? ¿Qué está pasando? Empezó a hablar el de recursos humanos y dice, no, es que los valores de la empresa son muy importantes, no sé qué. Y como que el fundador que estaba atrás empieza a reír llamando notoriamente y le dice, bueno, ¿sabes qué? Esto lo haces cada mes y a mí me da mucha risa porque esos son los valores, no lo entiendo. Dijo el fundador. Dijo el fundador. Yo no entiendo lo de los valores. Ajá, no entiendo. Y me dice, se voltea y nos dice a nosotros, los que éramos nuevos, que éramos como ocho, nueve. Les dice, ahorita estoy apoyado en la pared y estoy tapando el letrero de los valores de la empresa. Ustedes llevan trabajando aquí, creo que llevamos como dos semanas. Ajá. ¿Alguien me puede decir uno de los cinco valores de la empresa? Qué simpático. Silencio total. Y ves cómo se ríe. Y se ríe, la hace ya muy bien con el recurso. Y le dice, esto no es por mala onda, pero pues es parte del día. No queremos que su experiencia trabajando aquí se limite a una plática en la que te decimos, esos son los cinco valores. Mira, hasta le pusimos dibujitos, un cuetecito y un no sé qué. No, la idea es que como que internalices más los conceptos y veas la manera en la que trabajamos nosotros. Y se me hizo padre. Está muy interesante. Pero estaban bonitos los dibujitos de los valores, la verdad. El cuetecito es verdad. Pero a mí me da curiosidad y quisiera preguntarte, ¿tú nunca habías visto esos dibujitos? ¿Hasta que este chico lo señaló? Es que estaba, o sea, había, sabía que habían cosas en la, era como una de las espacios de juntas. Y había visto los dibujitos, pero habían más cosas, o sea, no era lo único que, no estaba lleno de cosas, pero era como que el logo de la empresa y la página web y estaban los valores y había algún otro cuadrito de texto. ¿Y te acuerdas alguno de los valores? No, me acuerdo que había un cuetecito, me acuerdo del cuetecito porque estaba padre, no es tu único lo que me acuerdo. Ni sé qué representaba, algo así como trayectoria hacia arriba, o sea, puta idea. ¿Y el dueño explicó los valores de una manera memorable? No, creo que más que nada su idea de la parte de trabajar ahí era, primero que nada, ser una empresa en crecimiento, que todos tenían la oportunidad de hacer cosas que importen desde el inicio. Sí. El otro era de que organización casi horizontal, o sea, eran más de 100 personas trabajando y creo que a lo mucho eran tres o cuatro niveles de organización. O sea, no tenías el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, porque se acababa la empresa, o sea, era el jefe, el jefe y ya no había más. Sí. Y ya, restaba. Y más ese ambiente de algo casual, pero administrado por objetivos. Pero volvemos al comportamiento o a la base o a los cimientos o al bulto de lo importante. Si no te acuerdas de cuáles eran los valores, pues tampoco me vas a poder decir si se vivían, si se respiraban o si era congruente. Sí, o sea, algo estaba ahí pegado. O sea, estaba la parte del diseño padre y todo, ¿no? Sí, yo te estoy diciendo más de lo que mi percepción de cómo se vivía. La verdad, lo que decía en la listita. ¿Quién sabe qué era? Esto ahora estamos viendo en Iniciadores cómo contratar. Y la verdad, cuando yo pensé, yo vi que íbamos a ver ese tema, no relacioné con lo que estamos aprendiendo ahorita, pero creo que tiene que ver absolutamente todo con lo que estamos aprendiendo ahorita. El curso de Iniciadores comienza primero poniéndote un espejo frente de ti para que tú te acuerdes quién eres, qué quieres, hacia dónde vas, cómo ves el mundo, cómo quieres el sentir de tu vida. Y después empieces a preparar la empresa para que ayude a dar más vida a tu vida. Después de eso, encontrar gente que esté acorde a tus valores. Y la verdad es que hay un problema porque la palabra valores ha estado tan manoseada, tan choteada, tan ensuciada, tan... La gente oye valores y... O sea, está... Se ha usado en demasía esta palabra. Honestidad, respeto y lealtad. Sí, pero en Iniciadores nos enseñamos esto. O sea, en Iniciadores te llevamos primero a que empieces a distinguir qué es lo que tú quieres en tu vida. Uno de los valores para mí es... Creo que ya lo he dicho aquí. Uno de los valores para mí es tiempo libre. O sea, no tiene nada que ver con honestidad, no tiene nada que ver con la galleta, no tiene nada, pero en mi vida yo quiero tiempo libre para no tener que obedecer a horarios, a semanas de trabajo, a cosas que no me dejen viajar. Está muy específico lo que yo quiero. Y yo les comparto a mis alumnos. Si ese valor es importante para ti y va a permear en la cultura de tu empresa, ha de ser un valor que tus colaboradores también lo vean como algo deseable y tú has de procurar que ellos compartan ese valor. Porque mucha gente dice, no, en mi vida yo quiero salud. Generalmente es porque o tienen mala salud o conocen a alguien que está pasando por problemas de salud. Porque es lo primero que viene. Sí, pero, ok, vamos a ser entonces honestos. Si la salud como valor es lo número uno en tu vida, en tu empresa lo ha de ser igual. Y debes de procurar que tengan un espacio que esté bien ventilado, que esté bien iluminado, que las horas para trabajar sean las correctas, que el equipo donde están trabajando no los contamine, que tengan seguro médico, que tengan acceso a tal vez a un gimnasio, que coman de manera saludable o se vea que haya fruta y aguas frescas, que se prohíba los refrescos de cola. O sea, tiene que haber una congruencia con esto. Y la gente que diga, o sea, es que a mí dame mi cola y yo quiero tomar esto y yo quiero trabajar así. Que también está bien, pero esta gente que no está convirtiendo en los valores no debe quedarse contigo. Sí. La gente que en la empresa se dan dos vacaciones al año, pagadas, porque considero que la gente debe de descansar más. Y otro de los perks, que ya lo hablamos acá, es que tú puedes pedir días libres. La persona que me diga, a mí no me dice eso, a mí págame mis vacaciones. Me está diciendo, no comparto tu valor. ¿Y cuántas veces nosotros no aceptamos a gente que no comparte el valor y después nos molestamos y decimos, no sé por qué me cae mal esa persona? Pues porque no piensa como tú, no siente como tú. Y el iceberg, la base del iceberg en realidad, yo estoy notando ahorita, es tu sentir. Es lo que tú crees. No hay una creencia única. No hay una verdad única, no hay un valor único. Hay muchos valores. Pero tratamos en las empresas de no llevar el valor del líder, sino cuál es la moda, cuál es la tendencia, cuál es la doctrina. ¿Qué libro se escribió así, que está muy fregón y que ahorita está sonando? ¿Quién dibuja bien? ¿Quién es un diseñador padre para que me haga unos dibujitos y unos uniformes que representen esto? Pero eso después no resulta. Y es cuando tú oyes el llanto de, es que les di todo y aún así me dejaron. No les diste todo, les diste meramente un espejismo, pero no les diste nada sólido. Porque esta cultura, esta base del iceberg, no la puedes crear de un día para otro o con alguien de recursos humanos. No se puede introducir en un día tampoco con lo que pintas en tu pared. Tienes que comportarte así, tienes que vivir así. Las acciones que tú consideras importante en tu vida, las debes de vivir. Mucha gente dice, oye, eso está re difícil. Pues, o eres o no eres. O eres o no eres. Si tú sabes quién eres, en qué crees, sobre de qué estás parado, empiezas a vivir tu vida así y no empiezas a dar concesiones. Bueno, este es totalmente opuesto a mí, pero hace, pero hace unas galletas re bonitas y súper rápido, que se quede. Este, la verdad, no, como que no está muy en mi onda porque tiene a tres familias, tiene hijos por doquier y todo, pero es buen chofer. Lo voy a dejar, ¿no? Esas son las cosas que después van lastimando a la empresa y quieres componerla con un extraño que venga a dar una plática, que se oiga linda y que te expanda el corazón, pero tarda lo mismo que lo que te da la Coca-Cola con hielitos. O sea, es, son minutos. Sí. Hace unos podcasts, estaba de invitada María José, María José Evia, y platicábamos sobre entrevistas de trabajo y creo que yo no, no me alcanzó a decir, hay dos preguntas que yo hago, que creo que vienen al tema aquí. Yo siempre que es una entrevista de trabajo, lo voy a quemar por si alguien escucha eso, pero si escuchas eso y vas a hacer entrevistas, mejor, vas preparado. Sí, claro, está bien, estamos ahí dando. Pregunto siempre, ¿cuál es tu película favorita? Ajá. Siento que eso me dice mucho de la persona en relación a trabajar en un lugar que tiene mucho que ver con películas. Si llegan y me dicen, mi película favorita es Holocausto Caníbal, que ya me lo dijeron, aunque sea tu película favorita, no lo digas en una entrevista de trabajo. Y otra pregunta. Mira, hay una película que se llama Holocausto Caníbal. Sí la hay. ¿Y de qué se trata? Es un falso documental sobre unas personas que encuentran a unos caníbales. No lo he visto. Ya. Creo que se mueren todos. ¿Y por qué no debes de decir eso? Porque... ¿Qué representa Holocausto Caníbal? Que estás viendo películas solo por morbo. Ah, ok. Que solo es el... El que... A ver qué... Cuánto asco aguantas. Y no, no sé. Ya, ya, ya. ¿Y la otra pregunta? Y la otra pregunta que hago, que María José se rió de mí, es que les pido que me cuenten un chiste. Wow. Y le decía... María José me decía, no, es que odiaría que me hicieran esa pregunta porque me consiguió una persona entretenida, pero no me hace chistes. Y yo dije, bueno, o sea, es que yo te pregunto, no es... Cuenta un chiste. Dile, oye, algo que hacemos aquí es que nos cuentes un chiste. Y si hay alguien más de Cairo, pase por ahí o algo, le digo, no tiene que ser un chiste. O sea, digo chiste, pero no tiene que ser. Puede ser una historia. Cuéntame algo que te haya pasado. Que sea gracioso. Que sea gracioso. Y ya. Y creo que las personas que mejor lo han hecho no cuentan un chiste. Cuentan una historia que les pasó en algún momento. Y creo que eso habla muchísimo de la personalidad de una persona que está en atención a clientes todo el tiempo. Que tiene que poder solucionar cosas que pasan de último momento y tiene que tener chispa y que caiga bien. Y creo que eso ayuda muchísimo. Yo creo que si me echaban la pregunta así de nada y si no contara un chiste no estuviera correcto. No me gustaría esa entrevista. Pero que tener la flexibilidad de bueno, no tiene que ser un chiste. Puede ser algo, una historia graciosa. Creo que eso habla mucho de la personalidad. Habla mucho de la personalidad que tú estás buscando en los valores de tu empresa. Por eso. Eso era lo que yo. Eso es, no es que en cada entrevista tengas que seguir así. No, no, no. O sea, si vas a tener un consultorio médico tal vez sea tu pregunta pero no necesariamente es la pregunta que tienes que hacer. Pero ya nada más estoy, nada más aterrizado, te refieres a que cuando uno sabe lo que quiere, los valores que quiere, ya hasta puedes entrevistar y contratar. Buscar una manera de ir hacia eso en vez de una vez preguntar ¿cuál es el, cuál es tu mayor defecto? Sí. Que no está yendo hacia lo que en verdad importa cuando vas a integrar a alguien. Está totalmente impersonal, está totalmente by the book como dicen, o sea, siguiendo una formulita, pero no necesariamente está hecha a la medida de lo que buscas. Hoy una alumna que ya tomó iniciadores hace un año, pero fue a tomar la clase de hoy porque quería tomar algunas notas, decía que en sus entrevistas les hace preguntas específicas, pero que después les entrega un paquetito de Lego con caritas y con colores y cosas así, a todos les entrega igual. Entonces les da cinco minutos y les dice crea algo que te represente y después me cuentas por qué, o sea, primero crea algo que te represente y ya que lo crea, entonces, ahora cuéntame por qué te representa y qué estás pensando. Eso no me gustaría. Fíjate, esto ahorita con María José eso no te gustaría, pero para lo que ella tiene que hacer, para lo que ella que tiene un negocio muy bonito, ella se dio cuenta de que era una frustración espantosa cuando estaba buscando organizar las bodas de oro de sus papás, pero también creo que la primera comunión de una hija o algo así, dijo para si voy a hacer un evento tengo que ir a un viacrucis de tiendas diferentes para hacer y no hay un lugar que se dedique a proporcionar todo lo que un evento necesita, llámese cumpleaños, bautizo, primera comunión, funeral o lo que sea, ¿no? Y creo ella un negocio así y yo creo que el poder tener personas que puedan expresarse así es un valor para ella. Se me hizo un método sumamente interesante de entrevista muy simpático y para ti los chistes y yo igual tengo tengo preguntas que tienen que ver con lo que nosotros valoramos con la que nosotros y también con lo que nosotros no valoramos el que me conteste así del lado chechón de pobre de mí está súper fuera de la entrevista y creo que en resumen tenemos que tomar en cuenta esto los valores de nuestra vida no tienen que ser los valores de todo el mundo o lo que esté de moda o lo que ahorita esté bien los pilares que forman nuestras creencias nuestra autoestima lo que admiramos lo que le damos valor tiene que estar en nuestra empresa no podemos separar una cosa es mi empresa y otra cosa es mi vida y esto es algo que va creando un cimiento mucho más fuerte que las cosas que hacemos así pintaditas muy interesante este tema gracias por haberlo traído a la mesa nos vemos bueno Mario este fue un podcast de 42 Broadcast Network producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona más información en 42bn.com que nos vemos en el próximo ¡Gracias!